Bueno, primero que nada, muchas gracias por el recibimiento y muy feliz de estar acá. Ojalá que el día de mañana puedan disfrutar el partido y esperan un gran resultado para hacerlo feliz a ustedes. Gracias a todos, estamos todos contentos de estar aquí con ustedes, estamos contentos de verlos, esperamos que las dos partidas van bien y gracias a ustedes por esta acogliencia. Gracias por la acogliencia que hemos tenido aquí, es un placer para nosotros, para los staff, para los jugadores, para todo el interés de estar aquí en Japón. Gracias por la acogliencia, porque sabemos de tener muchos tifos también aquí y esperamos de hacer bien estos domicilios. Y por ahora hemos estado muy bien y gracias a todos todos. Gracias a todos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!